Vamos a ir a poner a prueba con Mr. Marquinos. ¿Hablar con todos los animales o entender todos los idiomas del mundo? Hablar con todos los animales. ¿Sales de tu zona de confort o no te gusta salir de tu zona de confort? Me encanta salir de mi zona de confort. ¿Powerlifting o crossfit? Crossfit. ¿Una tercera pierna o un tercer brazo? Un tercer brazo. ¿La gente es educada o maleducada por naturaleza? Educada. ¿Nariz enorme o orejas muy grandes? Nariz enorme. ¿Dejar o que te dejen? Dejar. ¿Tener dolores de cabeza continuos o tener diarreas continuas? Tener dolores de cabeza continuos. ¿La felicidad se busca o la felicidad se encuentra? La felicidad se encuentra. ¿El 11-S fue obra de George Bush o no crees en esta teoría conspirativa? No sé qué decir. ¿Preliminares o directos al tema? Preliminares. ¿Volverías con tu ex o jamás volverías con tu ex? Jamás. Esto es rápido. ¿Tu mayor tierra trágame ha sido en el trabajo o tu mayor tierra trágame ha sido en clase? En el trabajo. ¿Has utilizado el cepillo de dientes de alguien sin querer o nunca lo has hecho? Sí, una vez. ¿Gritar o susurrar? Susurrar. ¿Ves películas porno o nunca las ves? He visto alguna. ¿Medir la mitad de lo que mides o pesar el doble de lo que pesas? Medir la mitad de lo que mido. ¿Tirarte en paracaídas o hacer puenting? Paracaídas. ¿Restaurante y fiesta o delivery en casa y película? Delivery en casa y película. ¿Tener la boca en el culo o tener el culo en la boca? La boca en el culo. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. ¿Coche diésel o coche eléctrico? Diésel. ¿Johan Pradesh o Andoni Fitness? Joan Pradesh. ¿Pres banca o sentadilla? Sentadilla. ¿Serías cura o serías monje? Monje. ¿Plátano o banana? Plátano. ¿A favor del chitmil o en contra del chitmil? En contra del chitmil. ¿Ser un pollo o ser un cerdo? Ser un pollo. ¿Más repeticiones y menos peso o más peso y menos repeticiones? Más peso y menos repeticiones. ¿Sexo en la primera cita o esperar a conocerse? Esperar a conocerse. Vamos a las preguntas más largas. ¿Cuál es el regalo, Marcos, más feo que te han hecho? Unos calcetines, yo creo. Si pudieras cambiar una cosa en la sociedad española, ¿qué sería? Me pillas, que son muchas. Claro que ya tengo tiempo. Una cosa, la economía. ¿Hay algo que te gustaría hacer pero que no te atreves? No. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste piojos? Una única en la vida y con siete años. ¿Qué es peludo y se asoma por tu pijama cada noche? ¿En mi culo? No sé. ¿Has tenido... Era la cabeza. Lo que primero dije que me quiebra es que me quiebra es que me está rápido y me quiebra. ¿Has tenido alguna vez una evacuación pasajera de gases en público y te han pillado? Sí. ¿Cuándo te enteraste que los reyes magos no son precisamente magos? Con seis años por culpa de un niño de mi clase. Qué mal lo pasé. Qué cabrón. Sí, qué cabrón. ¿Alguna vez has orinado en una piscina? Sí. Unas cuantas. ¿Por qué crees que es peligroso que alguien se convierta en un fanático de la comida saludable? Porque al igual... Porque todos los extremos son malos. Es un primer lugar. Entonces, al igual que el otro extremo es malo, el sano siempre también. ¿Legalizarías la pena de muerte en España? Quizás con matices muy, muy específicos. Muy específicos. ¿Tu momento más vergonzoso en el gimnasio? Haciendo prensa un pedete. Un pedete es un pedo bastante grande, la verdad. ¿Con qué dos personas famosas harías un trío? Buah. Angelina... ¿Angelina? ¿Cómo se llama? Yoli. Yoli, exacto. Y la Kardashian esa, mira. Muy bien. ¿Qué es lo más ilegal, Marcos, que has hecho? Lo más ilegal que he hecho... Hostia, estoy bastante... Saltarme un semáforo sin darme cuenta, quizás. Vale. ¿Qué te gusta que te digan en la cama? Te quiero, aunque suene en coña, te lo juro. Bueno, es bonito. ¿Cuál es tu opinión sobre el ayuno intermitente? Es algo interesante, pero se ha llevado a un extremo donde se ha generalizado bastante y se le han apropiado ciertas características que no son de todo ciertas. Es interesante para quien realmente lo requiere, digamos. ¿Existe el culturismo limpio sin dopaje? Sí, pero no todo el culturismo natural está libre de dopaje. ¿Por qué apretamos, Marcos, más fuertes los botones del mando a distancia cuando se está quedando sin pilas? Por desesperación. ¿Qué es lo más gourmet que has cocinado en casa? Uf. Un bocadillo de jamón serrano. Buenísimo, eh. ¿Cuál es tu mayor inspiración en el mundo del culturismo? Superarme. A mí mismo. Esa es la inspiración. No hay referente, sino la superación en sí, del gimnasio y todo lo que conlleva ir más allá físicamente. Y última pregunta, Marcos. ¿A quién retas a venir al próximo poniendo a prueba? ¿Ha estado aquí Sergio Estepa? No. Pues Sergio Estepa, por ejemplo, que es mi amigo y... Ah, pues... Alguien del sector. O tiene que ser un sector... Sergio está bien. Sergio Estepa. Perfecto, pues esperamos a Sergio. Y con esto... ¡Tiempo! Oye. Muy bien. ¿Cuánto? 6 minutos, 16 segundos.